Arrancamos esta noche con Lea Enrichio, ¿cómo andás? La verdad muy bien, gracias por invitarme, estoy muy contento de estar acá. Uf, la tele allá me encanta. Qué lindo, te distraes fuerte, porque tenés que mirar acá, pero te ponen tremenda tele y vos te quedas mirando ahí. Claro, es como que querés ver el chat, pero te distraes con la tele, pero me encanta, me encanta como está todo puesto acá, excelente. Muy lindo, gracias por el alabo. Tenemos birra. Eso. Ya la veo y yo ahí la quiero abrir al toque. Tenemos birra Casa Malta, cerveza artesanal en Guatemala, 4570, se ponen a tomar unas birras ahí. Y esta es de trigo, está bastante buena, así que hoy vamos a tomar. La arrancamos fuerte. Yo ando con un dolor de muela macabro, así que me viene bien como anestésico. Más vale, siempre viene bien una buena birra. Y seguramente, si no me barden por cómo la sirvo, porque yo soy medio desastre, pero no importa. Con tal de que la tome la duda. Acá la van a bardear con todo. Ya va a mitad y mitad, viste, explote un poquito arriba. Ah, dicen que así, como que al principio tenés que inclinar y después romperla. Vi en Twitter un video de un chon que sabía supuestamente que te explicaba. Yo soy un desastre. Como voy a YouTube, ¿no? Todos se buscan tutoriales ahí. Tal cual, siempre hay tutoriales para todos. Y faldables. Cuando necesitas algo, tutorial en YouTube. Antes no era así. Antes todo tenías que preguntarle a alguien porque no sabías cómo hacer cosas. Tal cual, era mucho más engorroso. Es verdad. Es una paja eso. Pero literal, para lo que se te ocurra. No sabés cocinar, te fijás en YouTube, no sabés editar algo, te fijás en YouTube. YouTube te resuelve la vida. Sí, YouTube es la gente. Los YouTubers te resuelven la vida. Los YouTubers, es verdad. No YouTube. Con YouTube, flojo ahí, cómo se maneja con los YouTubers. Ahora con esto de la verificación que estábamos hablando antes. Opa. Ya está. Ya empezamos polémicos. Empieza fuerte. Sí, empieza fuerte. La verdad es que se manejan como si... Me vas a acordar al típico meme de los Simpsons, ¿viste? Las oficinas que están los monos ahí dándole E. Bueno, así. Le dices, vamos a ver esta medida, cómo sale. Y hacen todo mal, la gente se quejan y se van para atrás. Hay un meme medio viejo que está bastante bueno, que también me recuerda. Es el que están tipo los corporativos hablando en la oficina, ¿viste? Todos tiran ideas y las ideas son una mierda, ¿viste? Pero nadie dice nada. Mal. Me imagino a alguien que dice, ché, tendríamos que pensar un poco más en los creadores de YouTube. Tipo ahí, patadas. Sí, sí, cómo pensar en los creadores, tal loco. Pero eso es lo que más rabia te da, porque vos decís, a ver, si justamente se apalanca de los creadores, ¿por qué no darles, no, de vez en cuando un respiro, no? No te pido todo el tiempo, un poquito, un poquito. Es medio raro, es medio raro cómo funciona YouTube como plataforma. Hay muchas cosas para hablar. Sí. Y de YouTube en particular hubo varios problemas con lo que es monetización. Yo calculo que también tu canal, bueno, para los que no lo conocen lo pueden buscar un poco y van a ver rápidamente el perfil. Capaz que no van a poder ver los videos, pero a partir de acá pueden empezar a ver los videos. La ceja de presidiario. Tenés un canal en el cual hablás de todo, básicamente también hablás de bastantes temas polémicos y le das un enfoque relacionado a la abogacía, que es la carrera que estás estudiando y te estás por recibir este año. Sí, si todo sale bien y me acompaña un poco la suerte también ya a fin de año, ya está. No que no quede ningún previo ni nada, ¿viste? Encima las últimas materias son pesaditas. Pero sí, espero que sí, así ya está. Saco el título como te dije antes, lo cuelgo atrás. Al lado de la placa de YouTube. Sí, para que no, ¿viste? Esperemos que venga la dorada dentro de poco. Oh, sí. Pero nada, ¿viste? Estoy muy contento por eso y ver para qué lado voy en mi vida. Todavía no estoy muy seguro. Como que me gusta mucho improvisar a nivel general, ¿eh? Tipo, general en mi vida. Entonces, ver para qué apunta, para qué horizontes me deparan. Pero estoy bastante expectante a eso. O sea, no sabes si te vas a dedicar, tipo, vas a seguir con YouTube, eso sí. Eso sí. No sabes si part-time o full-time, básicamente. Y depende, o sea, depende, porque eso también lo vas midiendo si vos podés más o menos vivir de eso, que no es tan fácil. Y bueno, capaz justamente como lo estudié, digo, bueno, no, a ver, dos, tres años, tratar de laburar un poco. Yo gracias a YouTube conocí, no sé si conocés al abogado Mauricio Alessandro. Pero, bueno, pegué buena onda con él, gracias a eso fui a una audiencia que había tenido Milei con Sol Pérez, que yo hice un video analizando eso, que Sol Pérez no fue... Yo lo vi ese video, pero no me quise subir a este chabón reacción a todo, ¿viste? Pero yo me pegué un par de éxitos ahí en YouTube y como que podría haber seguido reaccionando a todo lo que hacía con el leoneto Milei. Y me hubiera ido de puta madre porque los videos son de Iván, de puta madre. Es que Milei es muy querido. Sí. Es un capo. Sí, en la comunidad de YouTube es muy querido. Es que sí, también genera barro. Es como que va con la chota en la mano a la TV y genera quilombo. Es que dice lo que mucha gente quiere decir y por ahí para esa cosa de ser políticamente correcto no lo lleva a decirlo. Y te canta la posta, capaz vos podés decir, bueno, los medios que lo dice, no está más tranquilo igual ahora. Sí, no, al camino parecía que todavía había tomado dos ribotrines. Sí, que estaba re tranquilo, re sedado. De verdad, sí, sí, sí. ¿Con la sillita contra la pared? Como, no quiero cagarla, quiero estar tranquilo. Parecía Xavier, viste, en la sillita ahí como tirando la posta. Es que yo para mí en un momento como que dijo, bueno, no, voy a estar tranqui. Pero bueno, como te contaba, fui a la audiencia de Milei y Sol Pérez por el quilombo que había habido de las injurias, que ella se puso justamente, bueno, a llorar cuando empezaron a debatir. Lo de la tele, o sea, es el tema de la tele que está en la mesa. Sí, que fueron dos programas igual. Uno, ahí con las rubias, en ese programa de la hija de Mirta Lennar, si no me equivoco. Y otro, en Chani me acuerdo, que fue justamente otro programa parecido de Chimento, toda la bolude. Y se enojó, obviamente, ella. Y dice que siempre está la carta ahí, la vieja confiable, te voy a llevar a la justicia. Como diciendo, cagaste, si yo te llevo a la justicia, perdés. La típica carta de documento. Claro, sí, como si eso fuera, no sé, te cagaste. Y bueno, lo llevó a la justicia y, bueno, justamente no fue. Y ahí pegué un poco de onda con... ¿No fue quién no fue? Sol Pérez, no fue a la audiencia de mediación. ¿Y ella es la que había presentado? Sí, justamente. Entonces, la mediadora se cruza así de pierna y dicen, bueno, la realidad es que no vino ni el abogado ni Sol Pérez. No sé cómo quieran proceder ustedes, si quieren volver a reprogramar la reunión. Y la verdad es que ya estábamos todos ahí. Mire, dice, no, yo quiero... Él dejó de ir a dar clases para estar ahí. Él es un tipo ocupado, es así. Y dijo, no, bueno, mirá, si no quiere, bueno, la terminamos acá, que pida las disculpas correspondientes y listo. Porque no hizo nada malo, mire. Y terminó ahí, viste, como que no se decidió. Pero ahí pegamos buena onda, me invitó al show que hizo él, viste, que él hace una obra de teatro. Me dijo, ¿quieres venirte? Encima es una persona bastante invasiva, viste. Y, o sea, en el buen sentido, yo le digo, bueno, dame una entrada, veo de ir. Pero, ¿cómo vas a venir solo, boludo? No, 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 te doy dos entradas. Bueno, dame dos, viste, yo no me gusta pedirme más. A pedir, claro, claro. No, no, pero ¿qué dos? No, dale, pedime más. ¿Te querés tres? ¿Querés cuatro? Toma cuatro. Le digo, bueno, gracias. Qué hermoso. Sí, le digo, gracias, le digo. Y no quería gastar en regalos, mire, de acá. Ah, claro. Estaba medio ratón. Pero con la obra de teatro, súper generoso. Y, no, un capo. Sí, que la tenía que llenar. No te quiero decir nada, León, pero estaba medio vacía, había que llenar. No, no, estaba re explotado de gente, la gente lo ama, literal. Y, bueno, pegué buena onda con él, pegué buena onda con Mauricio. Y, bueno, en una de esas, capaz, me recibo. Trabajo un poco con él y un poco de experiencia, me gustaría. Pero yo le dije desde cero, ¿viste? Patear tribunales, como corresponde. Y, al menos dos, tres años y ver cómo me va en YouTube. Además que con YouTube no perdería la práctica porque todo el tiempo estoy estudiando cada caso que trato. Sea de Chile, la legislación que analizo, sea de Estados Unidos. ¿Qué quilombo es Estados Unidos? Ajá. Cada estado es un pseudo país que tiene su propio código penal. Con su jurisprudencia. Sí, ¿no? Pero el quilombo que tenés que buscar uno por uno y encima traducirlo al inglés y más o menos hay palabras que no entendés. Es un quilombito. Pero es lindo, es un lindo hobby que la cabeza te la mantiene a full, al menos mi contenido, sí. Te copa. Y, igual, obviamente, trabajar de eso te ayudaría también a traer contenido, tipo casos, cosas. Y es que depende, porque capaz tenés el secreto profesional. Depende de que puedas hablar, claro. Claro. Pero podés hablar en un potencial, tipo, sin dar nombres ni nada. O sea, no es necesario que digas, Claudio, no te va a servir tanto para el título, la miniatura, digamos, para traer visitas quizás. Claro. Pero para el público que está buscando ese contenido hardcore de abogacía o tan técnico. Sí, que es el día a día. Sí, es verdad. También te metería, tipo, tenés cosas, seguramente salen casos interesantes para poder charlar y todo. A mí lo que me decían es, bueno, cuando te recibas te hice un juicio ahí grabándolo y la verdad es que no se puede, ¿no? Pero sería bastante divertido. Pero sí, capaz poner, como hacen incluso los mismos profesores en la facultad, que te dicen, tratan de no dar los datos sensibles, pero te ponen nombres inventados y te dan un caso para hacerlo en la clase. Pero sí, la verdad es que, bueno, terminaré y veré qué pinta con mi vida, pero me gusta eso, que estar expectante, a ver qué depara. Porque, viste, yo en un momento crecí en YouTube, cuando yo ya lo daba por sentado que no iba a llegar a los 10K, creció y de la noche a la mañana puede cambiar completamente y vos te quedás como la puta madre. Es una locura. Y me di cuenta que uno a veces se rinde antes de cuando tiene que seguir trabajando, cuando estás ahí y ahí aflojás. Y vos aflojás ahí, fuiste, porque capaz te faltaba un poquito más y, bueno, nada, es una locura. Sí, muchos dicen eso, o sea, que básicamente el que llega muchas veces es el que realmente tiene la convicción o que ama el proceso de lo que está haciendo, no que solamente está buscando el resultado. Claro, el que persiste y el mal proceso. Sí, eso es verdad. Y me vas a acordar a... Un buen mensaje ahí para la gente. Pero no es solo para YouTube. No, para lo que vos hagas. Es para cualquier cosa. Para lo que hagas. Y yo pensé en una frase que es que, básicamente, no se trata de ser talentoso, sino que es de ser persistente. Ves, aunque seas un pelotudo de mierda vos, mírame, mirame un poquito de eso, me gustó. Aunque seas un pelotudo de mierda, te está diciendo. Vos metele igual, ¿ok? A algún lado vas a llegar. Sí. Sí, si vos sos persistente, ya está. O sea, ¿qué cámara? Esa, ahí está. Si vos sos persistente, ya está, de eso se trata. Podés ser talentoso que si no persistís ni nada no vas a llegar a ningún lado. La realidad es esa. Yo ponele, antes de dar un toque más reflexivo al canal, más motivacional, la realidad es que porque me gustaba a mí y porque también me hablaba a mí mismo cuando hacía eso. Ok. Pero, bueno, un poco la gente la aburría un toque y dije, bueno, voy a hacer menos y ahora colguen a hacer. Pero me ponían en la cámara re manija, como hablándole como muy manija, ¿viste? Ajá. Y la gente decía, pará, boludo, estás enojado con la cámara. Es que me he cebado. Pero ahora no, tranqui, ahora hago todo legal y, bueno, a veces reacciones a los pibitos delincuentes en Estados Unidos, como les dan, boludo. Ajá. Como les dan a los pibes. Pero me parece que es un buen recurso. Los hacen cagar fuerte. Sí, 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 sí. Para mí es un buen recurso de última, corte. Si el pibe está en las últimas de que está en pandillas a los 12 años y se droga y todo, y lo llevas a la prisión, puede llegar a funcionar o puede ser un detonante que termina siendo peor. Claro. Pero para mí ya... Si nunca sabes, porque eso depende mucho de la psicología del pibe, tipo de la crianza. Sí, tal cual, tal cual. Pero si hay algunos que están cagados, si no puede ser, tipo, 12, 13 años... O menos. Están cualquiera. Yo vi uno de 10 años que ya estaba en una pandilla que se drogaba. Y what the fuck, boludo, eso es demasiado. Demasiado. Obviamente que uno tiene su situación de vida en particular, su contexto socioambiental, o como se lo llama, súper crudo, ausencia parental, siempre es lo que pasa, y ahí se te va para cualquier lado el pibe, ¿viste? Pero hay algunos que los cambió completamente y otros que no, pero la mayoría parece que les sirve eso. Muchos me dicen, che, boludo, pero es mentira, no es verdad. La realidad es que lo hacen ver muy realista. Si es mentira, no sé, ¿viste? Sí, es que en Estados Unidos... Uno quiere creer que sí, pero bueno. Dudás de todo. Dudás de todo, o sea, un show... Sí, 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 tal cual, eso es verdad. Pero después como que lo siguen al pendejo y van viendo, pero nada. Nunca se sabe. Acá en Argentina estás como en casa, tira uno. Pero sí, la verdad que muchos decían, che, aplican en la Argentina, hago en la Argentina. Pero acá en Argentina con los derechos humanos, la pelota. La pelota vas a apoyar a los pibes ahí que ya tenés un montón de gente reclamando, ¿viste? Acá los derechos humanos son muy importantes, pero para una parte nada más. Para delincuentes. Sí, para delincuentes. Y la verdad que hay cosas de la justicia que no entiendo, pero bueno, eso sí. ¿Qué es lo que más te tildea? Ahora, se me puso triste, no te muevas triste, Lean, por favor. Dios que me tiró un por debajo, ¿viste? Acá la justicia que no entienden. ¿Qué es lo que te parece que es lo peor de la justicia argentina? Que es súper, súper lenta. Súper. Que puede ser súper rápido, dos años, te lo demoren seis años, los plazos. Pero los que no cumplen los plazos son los juzgados. Los abogados los aprietan del culo para que apuren, para que contesten rápido, para que presenten las pruebas o lo que tengan que presentar rápido. Pero después ahí los juzgados se toman el tiempo que quieren. Por ahí tienen 15 días para justamente diligenciar o hacer las cosas que tienen que hacer. No, se toman un mes. Y si te querés quejar y te quejas y los denunciás frente a la corte o a una cámara. No sale más. Te tienen acá. Claro, te tienen acá todo lo tuyo. Y después, cuando te tienen acá, cagaste. Y la verdad es que sí, los jueces no son tantos los casos que agarran. Está tan, ponen el de Loma de Zamora, que es allá por mi zona, zona sur. Si hay alguien de Loma de Zamora, saludos. Hay un tribunal enorme que abarca un montón de distritos que está hasta las pelotas. Y no da basto, no da basto. Hay que hacer más tribunales, hay que hacer más juzgado. Y ahora están con esto de lo electrónico, ¿viste? Pero es súper pelotudo. Porque te dicen, vamos a hacerlo de forma electrónica, pero también lo hacemos vía papel. Entonces, ¿qué cambio estamos haciendo? Si lo tenemos que hacer vía electrónica y también hacemos lo mismo que antes. Que en papel no avanzamos a ningún lado, ¿entendés? O sea, el papel atrasa lo electrónico, no sirve. Pero bueno, da poquito. En 2020 va a empezar a ser orales muchos de los juicios civiles. Oralidad, como si fuera Estados Unidos. Nada de todo escrito y todo el papelerío, más rápido. Más rápido. El juez va a intervenir más en las mediaciones, tiene que estar presente. Porque siempre te mandan al secretario. Pero nada, yo qué sé. Eso de la justicia es muy lenta, muy lenta. Y ¿tienes ganas ya de entrar a tribunales un poquitito más...? No sé, la verdad. Yo tengo ganas de que me vayan en YouTube y después me vayan. No, yo qué sé. Sí y no. ¿Por qué? Porque es un tema, es bastante... El mundo de ejercer, más cuando sos nuevo, justamente, obviamente te van a comer crudo. Es la ley de la vida. Y que te tendrán que curtir. Es así, el pagar el derecho de piso, lo cual es lógico. Pero me gusta, pero me gusta más lo que hago en YouTube. O sea, como que capaz porque todavía no empecé a ejercer derecho. Como decía en su momento Neto, no es lo mismo tuve derecho que ya ser abogado, estar en el medio, embarrándote ahí. Capaz ahí sale el monstruo y empezás a sentirte que realmente te gusta. Pero también me gusta mucho la flexibilidad que te da YouTube, los tiempos, los casos que analizás, por lo que yo hago, ¿no? Y nada, la verdad es que yo si puedo, haría dos o tres años de práctica para amarrarme un poco en el mundo de hablar con conocimiento de causa, pero me gustaría dedicarme a YouTube. De la parte práctica, de las cosas que se aprenden en el oficio, básicamente. Claro, tener un conocimiento de la práctica, pero después abocarme a YouTube. Siempre el lado penal, a mí me gusta lo penal. A civil me embola, familia me embola, me chupa un huevo, lo viene, que si se pelean, que yo quiero la casa del tío, que yo quiero la casa del auto, me chupa un huevo. La mitad del auto es mía. Sí, no, 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 eso me parece súper pelotudo. Perdón a los que se dediquen a familia. Porque ya vendí el terreno y esa plata es mía. Es mía, carajo, y se pelean como si fueran enemigos. Sí, sí, sí. Y hace tres años. Te amo, te amo, te amo, toda mi vida. Sí, todo el caretaje familiar, viste, las reuniones. Es increíble. No, no, lo penal me encanta, más que nada, es una locura, es muy bueno. Y nada, a ver qué onda. Es un ambiente peligroso, turbio. Sos fiscal, mínimamente una o dos amenazas por meca para tener. Seguro. Claro, me imagino, me imagino, y cuanto más metido y cuanto más serio quiera ser y hacer las cosas bien, calculo que hay. Sí, cuanto más quiera hacer las cosas bien. Te empiezan a nismanear fuerte por todo. Tal cual. Es a lo que uno se expone, también, sabe, que es así. Han matado varios fiscales, pero bueno, por eso también, bueno. Yo quiero ser fiscal, justamente. Claro. No me gustaría ser defensor. O capaz sí. Quiero tener muerto rápido, digamos, quiero ir joven. Quiero ir directo a la muerte, quiero morir. Quiero morir joven. Quiero morir joven y ya está, a los 30 estar muerto. Nada, pero es como que me interesa bastante. Si quiero aportar en algo a la justicia, justamente siendo fiscal, buscaría también aportar en la justicia. Siendo defensor también, ¿eh? Pero depende de la moral de cada uno. Claro, pero ¿a qué estás dispuesto? Tipo, ¿cuál es tu máximo que dejarías de lado? Porque claramente sabés que te van a amenazar, tipo, que eso va a existir. El problema es que si me amenazan a mí me chupan huevos. Pero si tengo una familia y quiero... Te van a poder con lo que más te gusta. Me van a amenazar a la familia, ¿entendés? Entonces también por eso es lo que un poco me retrotrae ahí, digo, no sé. Mejor sigo reaccionando a la concha de su mano. A unito peleándose en la tele y fuego a un, no sé, a un youtuber que se manda alguna cagada. Listo y listo. Pero sí, aparte, si hago eso, seguiré con la teoría y listo. Fue, es entretenido, estoy seguro en mi casa, no me amenaza a nadie. Claro. Capaz algún boludo me tira algún bardeo, nada más, pero no me amenaza a nadie de muerte, ¿entendés? Sí, o sea, un comentario de YouTube. Ah, sí, me cago de risa. Vos no estuviste nunca ahí. Vos nunca estuviste en un juzgado mentiroso. Yo llevo 20 años, o sea, como abogado. Callate que una vez me peleé con un abogado que era el padre de un insuscriptor, que me acuerdo que hablábamos de un caso, ¿viste? El tipo no se dedicaba a penal, el tipo se dedicaba a civil, algo nada que ver, ¿viste? Capaz, no sé, choque, no, no. Yo hablaba de penal, tipo de civil, nada que ver. Y el tipo me decía, cuando analicé un caso de un youtuber, no me acuerdo ahora bien cuál, me decía, no, pero eso no puede ser así, porque y daba un argumento re de ideología, de moral, de nada que ver con la ley. Y yo le explicaba, no, es esto, esto y esto por tal artículo, porque se tipifica y porque cumple el objeto que está obviamente penado, el hecho penado. Y el tipo, no, 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 es cero terco, como todo abogado, ¿viste? De la vieja escuela, terco, terco, terco. Hasta que dijo, bueno, sí, es verdad, pero para mí está mal. Y terminó la conversación y se fue, porque me estaba escribiendo, viste, del padre. Y yo ahí digo, qué pelotudo, a veces la gente es tan terca y orgullosa, y pero, la puta madre, no está mal que digas, tenés razón y aprendés de la otra persona. Como que hay tanto orgullo en algunos abogados que ejercen la profesión, que parece que ya está, sos abogado, orgulloso y terco. Esa es como los requisitos. Claro, como un cirujano, tipo, el más, el más como orgulloso, que se lo pone así como un dios en lo que es la medicina, es el cirujano. No, pues me acuerdo también. No tienen como un sorete en general. Ah, sí. Ahí cirujanos se han recopado. Sí, sí. Pero en general tienen la pinta como que están despegados del mundo, viste, como que fueran un dios. Sí, sí. Sí, yo me acuerdo también que por mi zona habían frenado a una fiscal borracha, una borracha de aquellas que la frenaron porque estaba conduciendo mamada. Ah, y tenemos ministros también que cae. Ah, sí, sí. Pero yo me acuerdo en este caso en particular porque la estaban grabando y la mina borracha diciendo, vos sabés quién soy yo, yo estudié abogacía seis años, yo soy abogada y la verdad es que estudié tanto tiempo, vos a mí no me vas a venir a hablar patoteando al cana, viste. Y, a ver, la mina estaba manejando mamada, cerrá el orto, callate, quedate sentada ahí que no te podés ni quedar parada, callate y listo, fumatela. Pero piensa que por estudiar, por tener un título, son mejores personas. Y no solo eso, sino que a veces por ser hijo de alguien, yo he visto un video de, vos sabés quién soy yo, sabés quién es mi mamá o mi papá, etcétera. Sí, 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 me acuerdo. Hay banda de ese video. Sí, que la mamá era fiscal también en Loma de Zamora, si no estoy mal. Loma de Zamora está metido en todo. Está en todo Loma de Zamora. Todo lo turbio, Loma de Zamora. Y se maneja todo Zona Sur ahí. Zona Sur. No hay Zona Oeste, que está bastante picante, pero Zona Sur tiene sus cositas. Está fuerte también. Llamen a mi vieja, es verdad, Henry, bye bye, sí, es verdad. Llámenle a mi vieja y el chonco. Llamen a mi mamá, es verdad. Sí, llámenle a mi vieja en el aeropuerto cuando lo agarró la policía aeroportuaria, que hijo de puta, no podés. O sea, yo creo que algún tipo de problemita igual tenía el pibe ese, no era normal. Algún tipo de problemita tenía porque no podés, boludo, o sea, sí, es graciosa, pero no. Varios problemas seguro tenía. O sea, pero que capaz él no era consciente, pero realmente algún tipo de problema tenía porque no podés decir esas cosas y menos creerte con esa prepotencia y ver a los demás como menos que vos. Hay mucha gente así igual, ¿eh? Es normal. Hay mucha gente que es así, que piensa que es así. Porque tiene un poco más de guita o porque tiene una carrera o lo que sea, tipo se piensa más que el resto. Claro, claro. Y no saludan, siempre están en otro nivel. Hay mucha gente así, capaz que no es la mayoría, no es la gente con la cual haces contacto, pero hay una banda de gente así. No, pero yo sigo pensando que algún tornillo flojo tenía, porque yo tengo un conocido que es el carcelario, no sé si me estoy refiriendo bien al término, el que está en prisión, el que cuida a los predes y todo, y que justamente estaba en la prisión en la cual estaba el pibe ese, estaba relegado en una zona un poco más particular, obviamente, como era hijo de una fiscal y todo, lo ponen en un lugar mejor para que obviamente no pasen las cosas que pasan en prisión. Claro. Y lo veían ya cuando lo iban a tratar, que algún tipo de problema tenía en el sentido de que, obviamente estar en prisión, te quema el bocho, te quema el bocho, pero que no era justamente del todo normal. No hablé mucho del tema porque la verdad el pibe mucho no es de mi interés, pero sí, algo así me habían dicho. Pero sí, eso fue hace un par de meses largo ya. Ahora no sé qué onda el caso del pibe ese. Sí, yo sé, un año y algo, ¿no? Creo que sí. En ese video. Creo que estaba en cana todo el día. Yo me acordaba de la situación, no me acordaba de la persona. Creo que estaba en prisión preventiva, creo que sigue en cana. Mira, qué locura. Porque justo se quería la mierda, ¿viste? Están en el aeropuerto, se quería fugar. Y justamente te ponen en prisión preventiva cuando vos podés ser un problema para lo que tiene que ver con el desarrollo de la investigación. Claro. Cuando un peligro inminente o algo, entonces te meten ahí y, bueno, después el cómputo de tiempo que vos estás de adentro de prisión, te lo restan de la condena efectiva. Porque si no, te están dando dos condenas, ¿entendés? Claro. Sí, hasta que te procesan, que gato de cinco años. Bueno, que tarda la justicia, sí. Después te meten cinco años. Sí, sí, sí. Es como una doble condena por un mismo hecho, ¿entendés? Bueno, de hecho, estábamos hablando de suites. No sé si llegaste a ver la parte esa de... ¿Cuál, cuál, cuál? Yo me quedé en la quinta temporada, creo. Porque, o sea, yo tengo un tema con las series que no me las puedo terminar. O sea, yo empiezo una serie, empiezo re-manija, re-manija, me veo The Walking Dead también, me quedé en la octava, ¿viste? Después me dio paja. Igual empieza a bajar la calidad fuerte a partir de ese. Sí, 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 me dijeron que ya antes de que... Es un boy bien picada. Cuando mataron al viejo, a Herschel se llamaba, creo que ahí empezó a bajar. Pero no las puedo terminar. Me da paja, cuelgo, o estoy todo el día en la computadora editando, o antes viciaba, más que ahora. Y siempre me chamó más la computadora que las series, las películas. Pero sí, me hablan de, no sé, ¿te viste...? Vi El Rey León completa hace dos años, tres, literal. Y la gente me dice, sos pelotudo, es una película clásica, ¿cómo no la vas a ver? No, no la vi, no la vi, flaco. Es completa, es que la veía, tipo, diez minutos. Veo todo por parte, te juro. Sí, te juro, veo todo por parte, tipo. Me hablan de tal película, no, esa la vi, no sé, una hora, o me quedé dormido, o una hora y me dio paja, me fui a jugar un CS, literal. O sea, no sé, me desconcentro. Es raro con las películas. Las series, bueno, son largas, tipo, tajadas. Claro, es más fácil cortar. ¿Qué pasa, tajadas, películas? Sí, no sé qué onda, soy más raro con ese tema, pero cuando me gusta algo, de verdad, lo termino, que casi nunca. Pero sí, alta serie. Estoy, la verdad, enamoré de esa serie y eso yo no la terminé. Ahora está en la última, está por terminar. Sí, a mí me recomendó una Don Eto. Sí, ahí no me acuerdo. Pero es la del caso de O.J. Simpson. Sí, O.J. Simpson, sí, sí. No me acuerdo el nombre de la serie, pero está en Netflix para ver, seguro la vea cuando termine. How to Get Away, perdón, mi inglés, How to Get Away with a Murder, sí. ¿Marder? Sí. Sí. Esa me la recomendaron bastante, está muy buena. Creo que es una señora y le manda duro los argumentos, todo. Es muy buena. Vos también me la habías recomendado, Gonzalo, es muy buena. Historia de Crímenes Americanos. Esa, esa es la de O.J. Simpson, sí. Ahí está, American Crime History. Esa la tengo que ver, lo que pasa es que quiero terminarla, porque si no, si me arranco otra, viste, como que al revés, tipo, ya me gusta arrancar y bueno, la termino. Claro, te tomás tu tiempo para terminarla y después, claro. Después veo otra, porque si no, no las veo. Me pasa que termino con todas las medias empezadas. Hay gente que, claro, le manda todo junto y no sé cómo hace. Es un girón, yo, o sea, después me olvido los personajes. Te olvidaste, los nombres. Ah, no, van a ganar dos veces. Claro, esa es otra serie, viste, eres el hermano. No era la prima. No, no, sí, no, yo con la serie y las películas para atrás. ¿Viste algo del tema del Área 51? ¿Viste que fueron a radiar ahí? Vi un poco que había un revuelo ahí en internet, unos memes, pero después no vi más el caso. Pero yo sabía que si iba a empezar a cagar a... ¿Hoy era? O ayer. ¿Ah, sí? Si iba a nos recagan a tiro, corta. Bueno, bueno. Como dice Duque, corta. Como medio meme, bien. O sea, fueron, pero se quedaron la trapa y no los caen a tiro. Obvio, no son boludos. Vas corriendo y te cagan a tiro. De hecho, si Google hay producción, pueden ver, pueden buscar un video, hay uno que está, hay un reportero, viste. Sí. Acá en el desierto, y uno pasa tipo con el coso corriendo como la lucha. No, hijo de puta. Aprovechan a plena ese boludo de ese. Pasa con uno para atrás y se hizo hiper viral el chabón. Ay, qué grande. Pasa corriendo todo cristo. Rebizarro. Rebizarro. Y ayer estaban haciendo stream desde Twitch. Qué hijo de puta. Y RL, ahí. Sí. En el puerto de la año 51. Aprovechando a plena la tendencia. Pero son 20 gatos. Digo, no pueden, viste. Claro. Que firmaron 200.000 personas. Van a ir. Fueron 20. Sí, sí, sí. Fueron 20 y hay una barrera y hay uno que se va acercando, se va acercando. Están todos como medio hypeados. Como, oh, ¿qué va a pasar la barrera? Sí, sí, sí. Y no, no la pasa. Y no, lo cagan a tiro. Pero, pero sí, no, me acuerdo de un re-re-web. Eso me hace grano. ¿Qué carajo? Dijo, le mando, le mando a pleno. Es mi momento, dijo. Qué hijo de puta. Es una sobredad las reuniones de amigos, viste, que organizás con una banda de gente, no sé, 50, dale, compro el escabio, compro la comida, compro todo, arreglan todo y van dos, tres, la reconcha de tu hermana. Terminan pagando 100 con lucas. Sí, boludo, qué hijo de puta. Esos amigos. Lo pasa siempre. Y sabés que no tenés que organizarlas, boludo. La organizás con dos semanas, siempre le sale un cumpleaños a uno. Sí, el cumpleaños del primo. Yo tengo de eso, yo tengo de eso. Me cancela siempre a mí, la concha de tu madre. Siempre le cumple el sobrino o siempre tiene un bautismo el sobrino, el sobrino de mierda ese no existe, boludo. No existe ese sobrino. ¿Cuántos años cumplió ya? Tal paro, sobrino de mierda, boludo. Pero sí, yo qué sé, eso pasa un montón, entonces yo ya ni organizo. Ahora te hagan lo que quieran y después me llaman, corta. Bien. ¿Cuál fue el video con el que, o sea, cómo fue el tema de la primera vez que la pegaste con un video y empezaste a cambiar un poco el contenido? ¿Viste que la pegó? ¿Cómo fue? ¿Cómo te impactó eso a nivel personal? Te lo cuento desde cero, así que es una linda historia. Era 26 de diciembre. Ah, ¿se acordaba todo? Se acordaba todo. Era un 26 de diciembre. Una de las 3 de la tarde. Me levanté. Me levanté, el caguito de todos los días. ¿Se acordaba todo? No, resulta que yo estaba con mi meta, era el año pasó, llegar a 10K a fin de año justamente. Y, bueno, era 26 de diciembre, faltaban 4 o 5 días para fin de, yo para los números para algo estoy de derecho, no sé un carajo. capaz te digo 5 y 4 números. Bueno, cuestión, digo, no llego ni en pedo a los 10K. Estaba en 9500, ¿viste? Digo, ya fue, la verdad, no, no llegué, soy un pelotudo. Eso es lo importante de la constancia que hablábamos antes. Y digo, bueno, estaba en una reunión familiar, ¿viste? 26 de diciembre, había salido el tema del demente, que el escracho de todo, la pibita, ¿viste? Lo que le ha pasado. Y digo... Yo no vi muy bien los detalles, pero te enteraste, tipo, de gente de la ciudad como... Sí, 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 había tenido su quilombo el demente. Ajá. Y, la pecheta. Había un quilombo con el demente y yo dije, bueno, estaba en el asado con mis primos, le digo, voy a subir un video, pero ya estoy desmotivado porque la verdad es que, como el orto, la verdad es que no crezco nada de suscriptores, ¿viste? Estaba bajoneado. Bueno, subo el video. En ese momento, el demente había desaparecido de YouTube un tiempo, estaba hecho mierda el video, obviamente, lo entiendo. Y, bueno, cuestión que toda la gente buscando, demente, 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 esto, lo otro, alguien que hable. Claro, demente huye el país, no sé, poniendo cosas, ¿viste? Y, bueno, yo subo el video, como siempre, a las 7, 8 de la noche, abogado analiza caso demente, yo ya había hecho uno de Dallas cuando prometió una Ferrari, uno lo demandó para que le dé la Ferrari, obviamente no le fue muy bien, y otros más, uno del Piti, también, del Piti, ahora dice uno. Sorteo falso y todo eso. Uno tendría que denunciarlo a todos sus hijos de puta. Claro, pero Dallas había dicho, voy a dar una Ferrari a los mil nuevos suscriptores, y analicé igualmente desde la ley de acá, Argentina, que vos cuando decís eso tiene que ser en serio, bueno, no importa. Subo el video, el demente, fue una, bastante loco, porque empezó a crecer más de lo normal, ese, ese 26 a la noche, llegó como a los 10K en una hora, que para mí es una guasada, lo sigue siendo igual, si querés, podías quedar en una hora, y la gente empezó a recomendarlo, que todos decían es un pedófilo, otros decían no lo es, era un quilombo. los comentarios, la bolsa de mierda, viste, y yo, yo era la bolsa, yo era la bolsa, que me decían, ah, vos no entendés nada, escuché a este abogado que analiza, y me tiraba, y tiraba, entonces el video se hizo viral en YouTube, y en Twitter también, era un revuelo de toda gente pasando el link, entonces imagínate el tráfico, de YouTube, de Twitter, y de Instagram todo el tiempo, unos diciendo, si es un violador, no, vos no entendés nada, mirate este video, pam, pum, pam, gente de todos lados, viste, y la gente empezó a entrar, empezó a entrar, empezó a entrar, ese video me dio como 30 mil, 35 mil suscriptores, ese video, una banda, una banda, y llegué a año nuevo, con 25K, mirá, y por eso yo siempre digo, hay que persistir hasta el último día, parece un chiste, o parece una boludez, de la típica frase verguera, que encontrás en Instagram, pero es real, y después se empezó, justo era la época de los scratch, viste, habían scratchado también, a un montón de YouTubers más, que los analicé, y el caso neto, y ahí empezó a crecer, después se planchó, y le seguí metiendo, le seguí metiendo huevo, ahí paga, paga, duro, duro y parejo, y llegás a un punto, un equilibrio, pero a partir del video del Demente, cuando empezó. No todos los videos son virales, obvio, porque es el quilombo lo que es viral, pero yo también me quiero despegar un poco de eso, porque yo no soy un programa de chimento, de quilombito, yo analizo todo, hay casos que interesan más, como el del Demente, casos que interesan menos, ahora hice el de Teorema, que este chico freestyler, que lo habían scratchado todo, que se bajó el FMI, eso lo bajaron, no sé, también le fue bien, porque justamente es un tema que a la gente le interesa, y como dije, hay temas que interesan, hay temas que interesan menos, pero yo analizo todo, justamente para eso estoy, no es que me cuelgo solamente los temas conocidos, de todo, porque me gusta analizar cosas, justamente abogado analiza, es porque analizan las cosas. Porque te gusta, te gusta, te gusta analizar. si me han hecho chiste con abogado analiza, cada pelotude, pero no, lo legal, siempre. Y te gestionan bastante, ¿no? Abogado analiza, pero no sos abogado, todavía. Sí, ¿sabés qué? Sí, me pasa, no sé si tanto, no mucho. Pero el título es mejor, o sea, la gente que va a poner es que... ¿Qué voy a poner? Estudiante de Derecho Analiza. Estudiante de Derecho Analiza. Me pego un tiro en los huevos y pongo eso, es como que alguien me va a entrar y va a decir, ¿para qué voy a entrar? ¿Entendés? Y me han dicho que es usurpación de título, y honor, y todo, que discutía con uno, pero la gente se lo toma bastante bien, porque entiende que es un título, ¿entendés? Al fin y al cabo, vos tenés el título como tal, y no demuestra nada. Ajá. O sea, yo penal lo hice en segundo año, y en definitiva, cuando vos haces una materia, utópicamente, ya sos abogado en esa materia, que no la ves más. Claro. O sea, a veces los profesores no dicen eso. Y yo qué sé, o sea, a ver, sí, no soy abogado, ¿verdad? Es por la parte creativa, como creador de contenido, básicamente. Es que claro, uno se la ingenia, ¿viste? De alguna forma. Sí, es difícil de estar. La realidad es que estoy estudiando, tipo, está bien. Es una paga. Lo puedo decir en tres segundos en un video, y lo van a juzgar por eso fuerte. O sea, además me decían, no, es un delito, como si yo hubiera hicido algo que es un delito, ¿entendés? O sea, media pila, no soy tan pelotudo. como si estuvieras ejerciendo o algo así. Claro, y no estoy ejerciendo. Como un abogado. No, claro, no, nada que ver. No estoy ejerciendo. Mike Gross. Sí, ese sí se va de mambo. Ese sí. Pero no estoy ejerciendo, no estoy cobrando honorarios, no estoy asesorando a nadie. O sea, la realidad es que no, pero viste que cuando hay hateo, le mandan. Entonces yo me río, le pongo emoji, viste el emoji de la carita, que es como así con la lengua, así como si fuera tipo de herba, tipo pelotudo, y le pongo esos emojis y listo. Antes sí me molestaba. Ahora me chupa un huevo. Porque sí, es así, te tenés que reír. Si te lo tomás en serio, fuiste. ¿Y cómo aprendiste a lidiar con eso? Antes me afectaba. Antes me afectaba. Justamente mi crecimiento, como te decía, antes fue rápido y eso aparezca en muchos problemas. Porque si vos creces tan rápido, también vienen los problemas rápidos. Y cuando vos anímicamente no, uy, están de golpe, eso también es un punto de quiebre para muchos creadores que crecen rápido y terminan dejando o cuando empiezan a bajar también dejan o se bajonean con los comentarios negativos. Yo me la banqué porque amo lo que hago y bueno, que venga quien quiera venir a bardear que me chupa un huevo. Me la tuve, me curtí. Me curtí, es así, te tenés que curtir. Como en la profesión, si empiezo a ejercer, me tengo que curtir. En YouTube también, es así. Y me contabas, a mí un poco, te curtiste con Taringa. Posteabas todo en Taringa ahí. Perdón que te interrumpa, va en doble tempo, sí, todo el tiempo, me dice que hablo demasiado rápido. Ah, no, triple tempo. Sí, sí, sí. Restyler fuerte. Te interrumpo y perdóname, si no es Taringa. No, 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 que me estabas contando que te curtiste con Taringa. Con Taringa, qué linda, qué linda página. A buscar bardo ahí. Claro, yo era el spammer, ¿viste que a los taringueros, los taringueros odian a los youtubers? Y yo iba, pimba, abogado analiza, caso, no sé, mi casual, pimba, lo promocionaba en Taringa y ponía respamer, te invito a ver mi nuevo video en el cual analizo el caso de mi casual, la legislación penal argentina, etcétera. Y abajo. Porque si escribías vos, porque hay otros que postean con otra cuenta y dicen, no, vean el video de este. Ah, no, no me daba, tanta cara rota no me daba. Hay gente que va. Está lleno, está lleno de, vean el video de este chabón, no vas a venirse. Claro, y toda la gente diciendo, seguro sos vos mismo, hijo de puta, sí, sos vos mismo. Y sí, yo le mandaba yo con mi propia cuenta todo y me decían, andá, andá, conseguiste un laburo en esto, viste, el meme de conseguiste un laburo en esto, ese, y no sé qué gilabas más y al principio obviamente me afectaba, pero lo hice como para curtirme, corte, enfrentarme a, no mi miedo, pero a lo que a mí me rompía soberanamente las bolas. Ajá. Y me curtí, después me cagaba de risa, o sea, disfrutaba subir los poids y me mardé porque me reía de los que guardiaban. Lo que la gente no sabe es que un comentario hater de tipo que te digan, capaz que no seas ahogado, o eh, cara de pelotudo, viste, te pueden decir cuando volví. O ese pibito recién terminó el secundario y así. Claro. Mejor, soy joven. Ajá. Y ya recibido, mejor, hay que verlo así. Exacto. Esos son los que menos afectan, en general, tipo, lo que más te puede llegar a afectar es un comentario de alguien que te conoce bien y que haga capaz una crítica interesante de algo, viste, que te peguen en el lugar que estás medio flojo, eso es lo que te puede llegar a afectar. Sí, puede llegar a ser, o sea, de alguien de mi entorno, vos decís. Sí. Y lo que pasa con la gente del entorno es que generalmente si son amigos, amigos tuyos, real, no falsos, te van a bancar en todas. Si vos te rodeás de mucha gente la cual no sabés si realmente te quieren o no y son medios falsos, lo que pasa con esa gente es que cuando recién empezás te tiran, te tiran a matar, a romperte las piernas, después si te va bien te piden foto y te dicen siempre estuve con vos. Y vos los mirás a los ojos, ellos te miran y los dos saben que es una careteada de la persona. Claro. Pero generalmente yo me relaciono con, viste, pocos amigos pero verdaderos. Bien. Entonces, en mi zona y todo mis amigos siempre me bancaron y los que nunca me hablé capaz hablaban mal de mí después te tiran las buenas vibras y yo ya sé, no soy pelotudo, entonces me chupa un huevo. Sí, pasa mucho de que hay ciertas amistades que aparecen Sí, Tanto en YouTube o en Twitch. Sí, sí. Como parecen tipo hermanos después terminan en cualquiera. En cinco minutos se pelean, no vas a decir, sí, o sea, todo bien, pero... Pero sí, no, la palabra amigo también se sobrevaluó mucho y mucha gente la usa así nomás y yo qué sé, o sea, eso me, siempre me llamó mucho la atención, yo como que odio a la gente falsa, entonces al toque lo saco de mi entorno, es como gente nociva que no quiero tener en mi entorno, viste, pero, pero eso es ahí un montón, lógico. No los culpo, yo qué sé, se manejan así, pero yo no los quiero por mí. cada uno con lo suyo, obvio. Tal cual, pero bueno, viste, a la concha de su madre, corta. que está buena la birra, me gusta. Está buena, es distinta, viste, tiene su gusto. Casa Malta, ¿no? Casa Malta, gracias chicos de Casa Malta, Guatemala, Guatemala y 570, ¿eh? Gracias Casa Malta, mandame un padre a casa, que a tanto me quiero tomar una birra, no me... Leal tiene unos pulmones más grandes que una casa, bueno, gracias. No, a veces me pasa ponerle que hago una... Ahí responde esa pregunta, pero me pasa que hablo mucho y... bueno, yo cuando a veces, bueno, di una charla en un teatro municipal que me habilitó una municipalidad muy amable y me pasaba que yo trato de no dejar de hablar cuando estoy un poco nervioso y me pasa que llega un momento en el que tanto hablar, me trabo porque la garganta se seca y hago como ¡ah! y parezco pelotudo y la gente como que me mira, ¿viste? Y yo digo, no debes saber que estoy nervioso, pero yo me doy cuenta que tengo que ahí relajar y tomarme mi tiempo para hablar, a veces hablo muy manija. Y sí, hablo con Oneto, es un tipazo, ahí había una pregunta que decía. Sí, te iba a preguntar sobre él. Yo hablo lento y modulo como el diegote, el diegote. No, sí hablo con Oneto, es un tipazo, empecé a hablar con él cuando vio mi video de justamente Sofí Morandi, abogado de nariz, el caso Oneto vs. Sofí Morandi que hice y sí, me felicitó por el laburo que hago, le gustó. Iba a hacer una entrevista en su momento en mi canal, pero él está muy ocupado, hace una banda de cosas y bueno, no pudo ser, pero sí, es un tipazo. También volvimos a hablar cuando no sé qué otro caso había analizado también que tenía que ver él. Ah, ¿cuál era? Ah, el de la chica esta feminista que cambió el himno. Ah, este es bastante reciente, un mes, una cosa así. Sí, que lo que tiene que ver con los valores patrióticos y todo. ¿Eh? ¿La absolvieron a ella? Sí, porque tocó un fiscal, ¿un fiscal era? No me acuerdo qué fue, pero la absolvieron, ah, no, pues, la absolvieron porque no era tan relevante, no sé, ultrajar el himno, como nación, no nos importara el himno. Y mucha gente me puso, pero boludo, a ver, ¿a quién le puede molestar cambiar el himno? Y yo me estoy dando cuenta que cada vez la patria va a la menos, o sea, o sea, ¿cómo en Estados Unidos llegás a decir eso y te van a buscar 30 yankees locos patrióticos y te lo rompen en la casa? Sí, te meten la bandera yankee por el ojiste, ellos son re patrióticos. Olvidar. Acá yo entiendo que por ahí el tema del patriotismo vaya quizás por el lado más del deporte, pero es importante... No, igual no tiene sentido, es que justamente hay que separarlos, no tiene ningún sentido. Como nación es importante respetar la escarapela, yo siempre veo una escarapela en el piso, capaz en mi facultad o en Constitución donde me muevo mucho yo o algo, las levanto, no me gusta verlas en el piso, o sea, la gente las patea como si nada y para mí es algo de nuestro país, ya sé que puede ser una simple tela, pero representa algo y para algo los próceres se rompieron el culo en hacerla, la levanto y me la llevo a mi casa y capaz me falte un día, ya está, tengo de sobra. Si no la vendé. La vendía, ¿viste? Mercado Negro de escarapela. Mercado Negro de escarapela, cada vez está usada, vaya a saber por quién, por quién, Encontré esta escarapela. Sí, andás a ver quién carajo era. Analizo. Sí, abogado analiza escarapela y encontré a toda pisada. Como vos, para Bofe te puede hacer un video de eso, no sé si lo conocés. Sí, si lo conozco Bofe, veo que... Te analiza cualquier cosa. Eso, temas, no, canciones. no, pero lo que sea, Bofe te analiza cualquier cosa. Bofe analiza. Vos le mandaste una escarapela y te dice, esto puede llegar a ser tipo... Saca sus teorías, todo, no. Y te pone la... Sí, he visto videos de él. Me acuerdo cuando veía cuando las canciones yo, Cabrera, que analizaba, mucho no se puede analizar eso, no, pero analizaba... Sí, un contenido muy profundo. sí, un gran... ¿Cómo sale siempre ese nombre? Yo ya le voy a poner el bol de mort. El bol de mort. Para mí no hay que nombrarlo más, almanece, es una lacra. Sí, no sé. Ahora es tu mejor amigo y tengo la mejor día. No, 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 bueno, me parece una lacra de YouTube. Pásalo a GNC, duende. Chelea, ya diste clases estando de ayudante en la facultad, no te entendían un choto, ¿no? No, de ayudante no. ¿Para qué tan giteando? No se le entiende. No, 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 buen humor, buen humor. Está en otro ritmo, el YouTuber es así, el YouTuber siempre está todo jipeado, tratando de aguantar un poco de doble tiempo. Estoy re manija, parezco re duro como el llegote, pero no, no, ayudante no, la verdad es que no, porque más que nada eso lo designa el departamento de la facultad, él lo va viendo, pero no me postulé ni nada. Claro, tenés que postular, tenés que estar ayudando. Sería una buena experiencia, pero la verdad es que primero hay que terminar la carrera, es así. Y estás ocupado, o sea, estás estudiando, estás haciendo YouTube. Puesta que YouTube lleva más tiempo del que parece, yo hago casi todo, las miniaturas hay chicos que me ayudan, pero yo edito todo, ¿entendés? Entonces, re manija, a veces digo, bueno, grabo tres videos en un día y edito los tres en un día, porque yo ya estoy disciplinado para eso, o sea, yo me esquematizo bien el laburo y digo, bueno, una hora cada video y le mando merca y pa, 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 editando y lo hago. Si te lo propones, lo haces. Una hora igual está bastante bien. Sí, antes tardaba tres horas, pero lo vas puliendo, como todo, vas mejorando las mecánicas. es cuestión de que lo hagas. Ya tenés los presets, tenés capaz que los memes, tenés el zoom armado, ¡pum! Claro, tengo una carpeta que dice canal y ahí tengo toda la pantomima necesaria, ¿entendés? Y no agotando, uso tanto tampoco, como te decía antes, arriba. Más, a veces, menos es más. Ahí está, ahí está. Ahí está, repará. Y no salía, a veces no sale, pero sí, no, es cuestión de... No lo aplica en el habla. En el habla no lo aplica. No, en el habla no, a veces iba hago demasiado, filiando las mecánicas. El famoso pico y para, dice, no, es verdad, tipo, todos los que trabajan, tipo, le vas a aprender las mecánicas y al toque lo vas haciendo más rápido. El que hace diseño también, al principio para hacer un diseño, cuatro días. Después ya tiene la fuente bajada, ya sabe qué colores usa, más o menos, tiene los filtros, entonces, tuc, tuc, en tres segundos, en cinco minutos, te hizo una miniatura. En diez minutos, te hace una miniatura copada, bien editada. la clave es que diagramar y organizar el laburito y ya estás. En un oral te debe ir de puta madre lo que están hablando, ¿no? Calculo. En los orales, en la facu. Sí, la verdad es que vos sos el que carreaba en los orales. A mí lo que me gusta hacer en los orales es pararme y empezar a caminar. Corté, empiezo a moverme y uso las manos, pero por ahí no estoy diciendo tanto. No digo tanto. Tratá de desesperarlo al profesor para que te apruebe y te saque rápido de ahí. Sí, porque lo pone nervioso. En ese pie se mueve. Tenía una mina, no, yo tenía una profesora que era insoportable que la mina, yo expliqué más o menos bien para aprobar y la mina me dice, no sé qué era, derecho laboral, me pregunta, tal tema no lo explicaste. Y me paro y la miro y le digo, sí lo expliqué. No, ese tema no lo explicaste. Bueno, empiezo de vuelta. Porque bla, 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 y los pibes estaban mirando como cara de sí, yo lo habías explicado a una señora que estaba más perdida que yo. Sí, estaba pensando en... Le vuelvo a explicar el tema y me dice, no, no lo estás explicando, viste, como que te buscan ahí para poner nervioso justamente. No, mire, profesora, yo se lo estoy explicando por esto y esto y esto. Es eso. Bueno, bueno, está bien, está bien, seguí, seguí. Te buscan meter el palito para que te trabes y ponerte nervioso. Me pongo nervioso, pero más o menos sé manejar la situación. Pero hay algunos que se ponen nerviosos y se ponen en blanco. O sea, de sobrete lo hacen algunos profesores, viste. Y no, yo al contrario, me pongo como más, te voy a contestar la concha de tu hermana, no me vas a poner, me pongo nervioso, pero te voy a contestar. Y bueno, la profesora no rompió malas bolas, después me puso no sé qué notas, si siete, ocho, no sé qué fue, yo me lo salí encima. Pero los horales me gustan, pero me ponen nervioso. Me ponen, no sé si bastante, pero nervioso, pero me gustan. Porque es como... Pero ponerte nervioso te hace hablar más rápido. O sea, que te ayuda un poco, porque este se habla tan rápido, porque, ¿sabes? No está buscando la respuesta. Claro, es como, a veces trato de meter ahí unos silencios épicos, pero sí, empiezo a hablar y no paro la máquina. A veces tengo que más o menos medirlo. Si a veces metes silencios con ese silencio que acabo de meter. Claro, claro, queda bien. Y para vos fue un silencio, en realidad no, fue que respiraste y eso lo hace a las personas normales. lo ha de, claro. Está bien, igual. Bien dicho, bien dicho, me cagaste. Pero sí, es que sí, depende, depende mucho, hay todos cursos para hablar y todo, que nunca hice uno, me gustaría hacer, pero que te enseñan un montón a expresarte y aprendes una banda. Sí, porque con los tiempos y todo uno también transmite, ¿no? Y con la gesticulación de los pies del cuerpo también, con los brazos, todo. Esto comunica mucho más a veces que lo que vos estás diciendo. Pero sí. o sea, básicamente tienes que tener cuidado. porque el hecho la banal dice, vieja hija de Remiel, pude, le hacía facio ahí. Pero sí, no. Esto me gusta de Twitch, que puedes barriar, decir lo que se te llama. Ah, acá sí, por ahora igual. Acá sí. Dale unos años. Ah, sí, te caes. Entran las B Corporation. Ah, sí, no. YouTube alquiere Twitch. No digas abuso, no digas asesinato, amarillo, hijos de puta que son. Bien, abrimos un poco del tema de monetización. Vos tocás temas polémicos, como estabas hablando, asesinato, violaciones, abuso, acoso. Sí, sí, Calculo que ya cuando está escuchando el programita, ¿no? Esas palabras, porque el tipo te escuchan hasta que lo que estás hablando en el video, te aparece el cartelcito amarillo. Sí, yo parezco tartamudo en mis videos. ¿Por qué? Porque tengo que cortar las palabras. Abuso, no, digo, a, abuso. Digo, viola, on. La gente obviamente no se da cuenta porque es rápido, pero yo si me doy cuenta porque tengo el oído. Claro, pero sí, tenés que cortar las palabras y más o menos con eso zafa. Si con esa edición no zafa, lo vuelvo a bajar al video y veo de, no sé, por ejemplo, hay un video, viste el policía que pegó una patada al chaboncito que se palmó, que se cayó. No lo vi, no lo vi. Bueno, ese video, obviamente no lo puedo poner o si lo pongo lo blurreo. Si ni blurreado va, lo saco a la mierda y le digo a la gente, miren, cópense, mírenlo, busquenlo. Si es un tema viral, no importa porque la gente lo va a estar buscando. Y le va a salir al toque, pero me pasa que, por ejemplo, quiero hablar de, no sé, Ted Bundy, ¿no? Asesino, ahora te lo hace una serie, ya tiene la serie, la película, todo en Netflix por Zac Efron y quiero hablar del chabón, quiero contar lo que hizo, asesinó, violó y todo sin nada explícito, imágenes de las víctimas, nada, y el chabón hablando en la cámara, todo lo que le gustaba, amarillo. Saco todas las palabras, amarillo. Ya no sé qué hacer, mandé mail, todo, o sea, la voy a seguir peleando porque yo soy así, o sea, estudiante de derecho te pelea todo. Claro, como es con esto, le gusta discutir. Sí, discutir a pleno, pero te da bronca, o sea, yo también había hecho un... Pero acá discutí con la nada misma, ¿no te parece? hablás con una pared, o sea, en realidad una pared te comunica más que hablar con el soporte de YouTube que te dice que no te pueden dar una respuesta porque no están facultados para eso, nada, la concha de tu hermano. No sé si te pasa a vos, pero a veces me pasa con tema de copyright, es como, te recibiste una reclamación de copyright, de un video de dos horas y no te dicen ni siquiera en el minuto o segundo que está la reclamación. Claro. Yo no voy a mirar dos horas todo el video a ver en qué parte Sony o no sé qué mierda de network que me está reclamando de este video. Llévatelo. Si no es un video muy... Juegan con el desgaste, ¿ves? Claro. Juegan con eso. Llévatelo. Pero bueno, a mí no me afecta porque no es mi revenue principal, digamos, o sea, mi canal de YouTube es un canal secundario. Claro, yo alterno que... Yo hago streams. Claro, claro. Y de ahí salen algunas cosas que van yendo para YouTube, entonces no me afecta a mí personalmente tanto. Sí me afecta, pero no tanto. Te da bronca, sí. Te rompe las pelotas, calculo que alguien que sí lo hace... A veces es mentira. Exacto. Pero le dan bola a la empresa. He hecho tipo, che, este no. Pero cuando son videos que capaz que lo tengo más reciente o que son cortos, ¿entendés? Digo, de cinco minutos, ¿en qué parte usé algo? No usé nada. Y no sé si realmente poner... Lo ponen en jaque al otro, ¿entendés? Si la revisión manual le decís, che, no tenía nada. El loco este me metió un strike o me hizo una reclamación, pero no tiene nada. No puede estar haciendo eso. Tiene que estar seguro de lo que está haciendo. Lo deben hacer bots. Deben ser empresas grandes que ponen como bots. A ver videos. Es que YouTube le da muchas facultades a las empresas justamente con las que trabajan porque es la plata principal de YouTube. Claro. Entonces, la realidad es que la lee cómo funciona. Vos por plazo mínimo tenés 15 días justamente para que la parte cuando vos apelás te responda. La parte ahí tiene que rectificar si justamente dice me estaba violando del copyright o no. Muchas veces las empresas lo que hacen es no, no, no. Sigue violando el copyright por ahí es mentira. ¿Y qué le vas a ir a hacer? ¿Una demanda? O sea, ahí estás facultado a llevarle a un tribunal. ¿Qué vas a ir a un tribunal? Te gastan, sí. Que tenés como hasta 10 segundos, 15 segundos para usar. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Pero es mentira. Pero no funciona. Yo he tenido tipo 5 segundos de música y digo, son 5 segundos, es fake news. Sí. No me rompan las pelotas. Y pongo revisor manual y no, me dicen no, igualmente no. Es copyright. Y es como, ¿a dónde lo elevo esto? Porque es fake news o no es fake news. ¿Lo puedo usar o no puedo usar? Sí, yo creo que en algún momento YouTube, si sale otra plataforma, o sea, Twitch está muy bueno y todo, pero cuando salga una plataforma idéntica a YouTube, le va a robar todo el mercado porque justamente están matando. Está Vimeo, hay varias. Sí, Vimeo está, pero es más para videos profesionales, ¿viste? Es más para gente que se dedica a hacer documentales, esas cosas, no al estilo de YouTube con la facilidad que quizás te otorga YouTube. Lo que me gusta de Vimeo es que vos subís un video en calidad 4K y se respeta la cual 4K, no te ponen esas cosas que ponen YouTube que te bajan la calidad para tener una estabilidad en lo que tiene que ver con sus servidores. Entonces vos querés subir un buen documental grabado con un dron y mostrar la calidad en la que grabás, lo usan muchas veces los diseñadores para mostrar su trabajo. Claro. Pero es más enfocado a lo profesional, ¿viste? Sí, es que yo no creo que nadie realmente, no creo que salga ninguna competencia para YouTube, es una plataforma demasiado grande. Es que está con Google, ¿me entendés? Google gobierna todo, es así. No, pero aparte YouTube tipo está desde el nacimiento de lo que es Internet como nosotros lo conocemos de uso doméstico, tipo todo el mundo, ya la gente grande también lo conoce, o sea, se está haciendo, es muy masivo, no creo que nadie le pueda competir. En el ámbito del stream hay muchas empresas que le están compitiendo a Twitch, pero estamos hablando de otra cosa, tipo Twitch no es tan grande como YouTube, o sea, hay espacio como para pelearle. Claro, 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 claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos pusimos negro ahí, la etapa negra de YouTube se viene. Pero bueno. A ver, dice, ¿qué materia tenés pensado tirar próximamente, Lean? ¿Qué materia respecto a un video? No, calculo que de lo que estás estudiando. ¿De la FACO? ¿Puede ser? Sí. Y ahora las materias que me están quedando es Derecho a los Negocios Internacionales, Derecho a sus sesiones, me está quedando también Seminario de Práctica Corporativa, me queda Derecho a Duanero, donde todos pasan sus iPhones metidos adentro de los huevos, y después me queda la de los miércoles, ¿cómo me lo llaman? Ah, Derecho Tributario, la FIP y todas esas mierdas. Está bueno, me gusta cómo lo da el profesor, el otro día tiré un tuit que dije, ¿cómo depende si el profesor realmente ama lo que enseña que te puede apasionar la carrera? Yo tengo una profesora muy copada en penal y me encanta penal, creo que por ella, justamente. Igual la mina estaba re loca. Exacto. A veces llegaba y decía, ustedes con lo que saben, cuando sean abogados me lo voy a comer crudo a todos ustedes, así nos señalaba, y te ponía ahí. Quería competir. Y otro día decía, ay, ¿qué no entendés? Vení que te explico, pero sabías que la clase que viene te la ponía de algún lado, te decía algo y te ponía incómodo. A mí, por suerte, no me quería. Yo como que soy en ese sentido con los profesores, no soy chupameda ni ahí, pero yo que sé, empiezo a hablar en la clase, tiro chistes, se ríen todos y caigo bien, calculo los profesores, ¿no? Yo que sé. Pero no, hay algunos que no les cae bien ni en pedo, que son una piedra. Yo que sé. Sí, eso depende. Es química entre personas, tipo, puede funcionar o no. Claro, pero bueno, me quedan esas cinco materias y ya está. Pero lo que deciden los profesores es clave, porque hay muchos profesores que te hacen que te guste mucho más la materia. Y otros que la materia está buena, pero el profesor es macabro y es como, oh, qué paja. Tal cual. Amigo, te la baja, te la baja de más. Sí, tal cual, te la baja de más. Pero sí, capaz que no son materias tan difíciles, pero te la complican porque les gusta, les gusta ver que el pendejo la sufre. Eso sí, se sienten con un poco de poder y se abusan. Sí, hay muchos profesores, maestros, etcétera, que la situación de estar en posición de poder y se abusan de eso, de boludear gente y todo, es una mierda eso, igual, me parece. Porque debería ir por otro lado. Es que hacen eso porque en algún momento de su vida sufrieron lo mismo. Sí, o no, o no, no es siempre. No es siempre. No, no es siempre. Por ejemplo, el violador no es que tipo fue violado. No, no, pero por ahí tuvo una infancia donde tuvo una madre pero un padre ausente el cual no le dio lo que quería, el cual no tuvo cariño y en el cual fue golpeado o lo mandaron a pedir y tuvo resentimiento frente a la figura paterno-materna, agarró resentimiento frente a las mujeres, un determinado estereotipo de peinado, todo, tal resentimiento y tal desprecio, verlas como objeto, las viola. Ajá. Por ejemplo. Sí. Pero, por ejemplo, por ahí no, por ahí tiene una mala... Se le vino a todas las cabezas. O por ahí tiene una mala formación, hay algo dentro del cerebro que no me acuerdo cómo se llama, es una capita, que justamente es una conexión neuronal entre el cerebro y no sé qué otro carajo, me explicó mi amiga criminóloga, la que está con Mauro Zeta, que reaccionó a sus videos, me hice amiga por eso, y me explicaba que hay gente que no se le forma justamente una corteza y como que le salta la chaveta y como que no siente ni resentimiento, ni remordimiento, ni nada, ni empatía. El que no siente remordimiento y empatía son los perversos. Sí, sí, sí. Llegó la segunda birrita y Casamalta. Oh, la segunda tanda. Que ahora hacías Casamalta, ¿no? Sí. Ahí metí al chivo, otro el mismo. Perfecto. Yo el primer día arranqué con el chivo y le decía, gracias Casablanca. Empezaste en Pitocra. Empecé como el Horto, tipo, pateándola, viste, afuera. Mal, mal, pero mal. Pero nada de eso, yo qué sé, pero sí, la verdad es una cagada, pero bueno. Música